Ahora entremos a la parte de incidentes de seguridad que hubo justamente en estos últimos 12 meses en España. Como nos hemos dado cuenta aproximadamente de una encuesta que se realizó a más de 3.600 empresas, se registraron que el 56% de las empresas españolas que utilizan una infraestructura y una arquitectura en la nube se vieron afectadas con incidentes informáticos. Esto es un dato realmente alarmante, pues estamos hablando que más de la mitad de las empresas españolas con infraestructura en la nube han sufrido algún tipo de ataque o incidente de ciberseguridad. Y bueno, también menciona que dado que 7 de cada 10 ataques reportados a estas empresas españolas, los atacantes explotaron errores de confirmación. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que realmente pues una nube pública, tanto es una nube privada, a veces no el problema es de quien se está rentando esa infraestructura. Es realmente de nosotros por no saber las buenas prácticas de seguridad y de configuración. Algunos de los incidentes que realmente incluyen ataques que son como de ransomware y de algún otro malware tienen un porcentaje superior al 44%. El otro tipo de ataques con los que se vio estos incidentes de ciberseguridad es de exposición de datos con un 18% y tenemos ataques a cuentas comprometidas, pues bueno, ya sea técnicas de ingeniería social, phishing y entre otras. Que esto tenemos con un 19% y también tenemos el famoso Crypto Jacky, que lo tenemos con un 8%, que para quien no conozca este tipo de incidente, pues se trata de un malware que básicamente va a infectar, va a dejar una backdoor en la máquina virtual, servidor donde se haya almacenado. Y bueno, este va a empezar a minar criptomonedas en segundo proceso y pues en un entorno de la nube donde tenemos alta disponibilidad que dependiendo nuestra configuración se pueden crear máquinas virtuales ilimitadas, pues llega a ser algo complicado para la cartera financiera de las empresas. Porque si no tenemos un límite, la infraestructura de todas las nubes públicas va a crecer conforme a la necesidad del cliente, por así decirlo, entonces pues esto va a generar costos muy grandes para la empresa. Ahora vamos con los incidentes de seguridad, pero a nivel mundial, en el mundo. Bueno, ya la cifra de empresas que han sufrido un incidente de seguridad en la nube pública a nivel global, pues asciende arriba del 70%. Y bueno, la mitad de los casos, igual volvemos a regresar al dato, como fue en las empresas españolas, se llevaron a cabo mediante ataques de ransomware y pues otros malos, ¿no? Amenazas persistentes, rootkits y todo este tipo de amenazas que pueden afectarnos a nuestras infraestructuras. Ahora veamos un poquito más por continentes. Los países europeos sufrieron el porcentaje más bajo. Que bueno, esto es con un 65% de las empresas europeas fueron atacadas por una infraestructura en la nube. A partir de ahí tenemos lo que es América, tanto América Latina como América del Norte. Bueno, pues tenemos un 72% de las empresas que utilizan su infraestructura en la nube atacadas. De ahí nos vamos al Medio Oriente con un 73% y con el mayor porcentaje tenemos a Asia y el Pacífico, con un 79% de incidentes informáticos. Ahora, si queremos saber cuál es el país con más incidentes en la nube, pues fue la India. Y bueno, la India tuvo desafortunadamente que el 93% de sus empresas afectadas en el último año. Estamos hablando que es una cantidad demasiadamente absolutante. Realmente el 93% de las empresas de la India que maneja la infraestructura en la nube hayan sido atacadas y tenido un incidente informático. Pues nos habla de la importancia de por qué la seguridad debe ser un factor primordial en el desarrollo de arquitecturas en la nube. Gracias. 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 Gracias.